Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Leo de la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Abraham Lincoln enfrentaba una grave crisis. Por décadas, el tema de la esclavitud había perturbado a la Unión. La Constitución se había hecho a un lado al respecto. El Acuerdo de Missouri de 1820 había conservado un cierto equilibrio entre los estados libres y los estados con esclavos. Pero la situación no podía permanecer así indefinidamente. Y ahora los estados del sur se alistaban para segregarse. Según ellos, su economía entera y todo su estilo de vida dependían del trabajo de los esclavos. Lincoln quería sobre todo mantener la unión. Era un reconciliador, un constructor de puentes. Hizo todo lo que pudo para evitar que su país se dividiera. La consigna de la guerra de la independencia, unidos permaneceremos, divididos caeremos, era también el lema de Lincoln. Pero él veía además otro principio en juego, lo que llamaba la injusticia monstruosa de la esclavitud. Y al respecto dijo, si la esclavitud no está mal, nada está mal. No recuerdo cuándo no pensé ni sentí de esta manera sobre esto, dijo él. O sea que para Lincoln, los seres humanos que se adueñaran de otros seres humanos, era algo que no estaba bien, no importaba cuántos estuvieran de acuerdo con esta práctica, cuánto dependía de ella la economía del país, ni lo que la gente amenazaba a hacer si se la abolía, la esclavitud seguía estando mal y era un sacrilegio. Y el primero de enero de 1863, Abraham Lincoln emitió finalmente la proclama de la emancipación, declaración simbólica que preparó el camino para la verdadera libertad. Y Lincoln enfrentó la crisis y se sostuvo en su postura. Con su proclamación, Estados Unidos dio un paso gigantesco hacia su conversión en verdadera tierra de los libres. Pregunto, ¿hay cosas en las que se cree tan profundamente como para sostener su postura? Muchos consideran que no hay bien ni mal. En la pantalla de su radar espiritual, lo moral no se registra o se ve borroso. Para ellos, el bien y el mal son asuntos de preferencia individual. Vivimos, amigos, en una época similar a la de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Días como los de Isaías, cuando cada cual se apartó por su camino. Por eso, las palabras de Salomón cobran especial relevancia para esta generación. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esa es nuestra propia postura. El asunto del bien y del mal no depende del juicio ni de la opinión humana, sino de la voluntad expresada por Dios en su palabra. Y Lincoln se jugó por el bien, contrariando la voluntad de la mayoría. Y hoy, Dios nos invita a hacer lo mismo. Nos cinta a sostener nuestra postura sobre la base de los principios de su palabra y adherirnos a ella. O sea que nos invita a una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!